Decir en unas cuantas líneas que es la dialéctica marxista, no solo es una insensatez, sino algo poco menos que imposible. Sin embargo, perdón, déjenme decirles el resumen de las cosas. La ponencia tiene tres partes. Primero hablo en general de la dialéctica, después me pregunto si revueltas puede ser considerado dialéctico, contexto afirmativamente, y doy algunos elementos del pensamiento de revueltas para empezar a considerarlo, o para considerarlo un autor dialéctico. Obviamente yo no invento esto, es el propio revueltas el que se considera un pensamiento dialéctico, aunque su lenguaje a veces sea un poco torto, pero es realmente Evodio Escalante, el primero que señala que hay que leer a revueltas como un autor dialéctico. Bien, Evodio, que no es ningún militante ni nada por el estilo, sino un crítico literario, y no los filósofos que estaban pensando en otra cosa. Bien, entonces decir en unas cuantas líneas que es la dialéctica marxista, no solo es una insensatez, sino algo poco menos que imposible. Sin embargo, en favor de la comprensión que merece la obra de revueltas, trataremos de describir las peculiaridades de la dialéctica a través de un trazo de dos coordenadas teórico-conceptuales complementarias. En una primera aproximación, una primera coordenada, tendríamos que concebir concebida la dialéctica como una construcción o como la construcción de un ejercicio de aprehensión y expresión cognoscitiva. Esto es, básicamente como un dispositivo epistemológico, aunque esto no cubra por completo el espectro de la dialéctica. Pero bueno, por lo pronto centremos en este primer bloque de afirmaciones acerca de la dialéctica en esta textura. ¿Qué es lo que necesita la dialéctica para hacerlo? En primer lugar, o para reconocer alguna obra como dialéctica. En primer lugar, que aquello que investiga se sustente en una aprehensión teórica de la realidad que considera esta como un proceso, como praxis en la cual la relación sujeto-objeto no se reduce a un simple reflejo, como en el materialismo tradicional, o a una construcción trascendental y metafísica, como en el idealismo, sino como una actividad básicamente material. Esto es, la dialéctica entiende la realidad y todo sentido que pueda reconocerse en ella con efecto de una relación práctico-concreta, propiamente metabólica, encierro de Echeverría, entre el hombre y la naturaleza. Segunda característica. Entiende esa relación como un proceso no sólo material, sino también histórico. Si es material es histórico, uno podría pensarlo. Los historicistas no piensan exactamente eso. Entonces hay que subrayar el hecho. Un proceso que además de material es histórico, es decir, como un proceso situado en las coordenadas de un espacio-tiempo práctico, inmanente y concreto. Tercera característica. La dialéctica asume radicalmente el punto de vista de la totalidad, entendiendo por ello, no el hacerse cargo de todo cuando ocurre, sino el captar y expresar los procesos y objetos que investiga como totalidades significativas, es decir, como todos orgánicos. Cuarto, la dialéctica se piensa a sí misma como un momento teórico del movimiento de la realidad, al tiempo que se describe como efecto del movimiento de la realidad. Es decir, la dialéctica marxista se aplica a sí misma las condiciones de su propia verdad al concebirse como un discurso ligado firmemente a la realidad de un movimiento vivo o de una praxis transformadora. Cuarto, y finalmente, la dialéctica marxista recorre el sentido transgresor y propiamente revolucionario de la crítica. Cito Marx, porque la inteligencia y explicación positiva de lo que existe abriga a la par la inteligencia de su negación, de su muerte forzosa, porque la crítica y revolucionaria por esencia, enfoca todas las formas actuales en pleno movimiento, sin omitir, por tanto, lo que tiene de perecedero y sin dejarse intimidar por la realidad. En una segunda bloque de afirmaciones sobre la dialéctica podremos completar o complementar estas primeras observaciones sumarias con otras tantas. A través, pues, de un segundo conjunto de señalamientos, podemos afirmar que la dialéctica marxista conserva como elementos determinantes a la necesidad, esto es muy adorneando, la necesidad de confrontar el conjunto de las relaciones sociales con la razón económica que es inherente a ellas. Con el objeto de hacer estallar o de poner en crisis, el modelo de pensamiento conceptual está sujeto a ciegas a la totalidad económico-social. Es decir, cuando hablamos en el primer bloque de este metabolismo, nos referimos a que, bajo las condiciones de la sociedad capitalista, este metabolismo se entiende necesariamente como productor de mercancías. Segundo, romper con la sintaxis coherentista del principio de identidad y el principio de simplicidad, para superar definitivamente la lógica tradicional y la vieja teoría de la adecuación. Tercero, desmontar la falacia de la subjetividad constitutiva, el realismo, y desmontar o denunciar la falacia de la lingüisticidad constituyente, la hermenero. En todo caso, en todo ello, lo propiamente materialista histórico de la dialéctica marxista se manifiesta en primera instancia en que asume el dominio y la explotación capitalista como efecto de un proceso histórico concreto, conceptualizado, y en el hecho de que éste no pueda aprenderse, y mucho menos conceptualizarse, fuera de la lucha de clase. En segunda instancia, por la pariente simpleza que insistentemente nos recuerda a Borno, en nuestro caso nos recuerda a Revueltas, porque el sufrimiento es físico. Esto es, a mi me voy a ver, muy importante. Tanto Revueltas, a los Hormonos lo dice, pero Revueltas nos lo dice de manera mucho más vemente. Déjense de pensar en el sufrimiento cristiano, el sufrimiento es físico. Bien, este bloque tendría que ser explicitado a través de muchas horas, y no lo voy a hacer ahora. No tengo tiempo. Pero aquí queda como un apunte referido a lo que considero que de dialéctico tiene justamente Revueltas. Es decir, a mi modo de ver, por eso digo, la respuesta es, se daba de antemano, Revueltas es un dialéctico en esos términos. Es claro que Revueltas no fue plenamente consciente de que aún desde muy joven habría sido, de facto, un pensador dialéctico, y que su obra toda está atravesada por la dialéctica, reconocimiento que solamente sucede de manera plena en el curso de sus últimos años y trabajos. Porque a lo largo y la mayor parte de su vida, Revueltas entiende formalmente por dialéctica, aunque no la practique exactamente de ese modo y de hecho desarrolla una forma especialmente original y crítica de la dialéctica, que supuestamente es marxista. Aquella caricatura en la que la convirtió el dogmatismo estadounidista que preparó durante muchos años la Academia de Ciencias de Moscú. De forma que no es raro encontrarse en sus escritos algunos pasajes en los que pretende ser observante fiel de la jerga marxista-leninista y de las leyes y categorías de la dialéctica, cuando lo que en realidad está haciendo es, exclusiva y espontáneamente, lo que sobre la dialéctica señala Marx en el pospacio de la segunda edición alemana del Capital. Que la explicación positiva de lo que existe, escrito o dicho por Revueltas, abriga a la par la inteligencia de su negación, de su muerte forzosa, porque siendo toda su obra crítica y revolucionaria por esencia, en cada una de sus intervenciones y registros, invoca en sus contradicciones, en pleno movimiento y en transformación constante, los fenómenos sociales y culturales que investiga, describe o plasma discursivamente aún en la literatura, sin omitir por tanto lo que aquellos tienen de absurdo, de decadente o de perecedero, sin dejarse intimidar, ¿verdad? Gracias por vuestras palabras y el de Marx para hablar bien de Revueltas. Es por ello que desde el momento en el que Revueltas decide, lo cito a él, luchar decididamente al lado del proletariado, el conjunto de sus intervenciones queda absolutamente terminado por esta decisión, es decir, queda inscrito, independientemente de su naturaleza literaria, histórica, filosófica, estético-política, en esa condición en eludible, lo que marca profundamente toda su obra con la impronta de la dialéctica, la crítica negativa y la revolución. Evodio Escalante lo llama el lado moridor, porque Revueltas se refiere a él, en el prólogo, muy fuerte, a la segunda edición de los muros de alma, en la visita a un leprosario en Guadalajara, habla de todo lo atroz que es esto, y del lado morido, aquello que está condenado a perecer. Es el rigor, esa determinación teórica y discursiva, esa actitud firmemente dialéctica, la que le permite transformar un simple apunte, escrito en la cárcel de Lecum Verdi, en el que en principio se proponía criticar las posiciones de Víctor Rico Galán sobre el carácter de las luchas de clases en México, en un sorprendente ensayo, la dialéctica de la conciencia. Es decir, Revueltas trabaja de esta manera, hace apuntes que luego van creciendo, y de los que luego va haciendo versiones distintas, hasta que los dejan en un cajón, y luego regresa por ellos, o hasta que los publica alguien, porque este no les dio tiempo a publicar. Es decir, a partir de un simple apunte, criticando a Víctor Rico Galán, que en aquel momento está en la cárcel, también junto con él, pero acusado de Rillero, usted sabe, su versión Resistencia Particular, es decir, todos los elencos delitos a los que son actuados de Rillero, publica un breve apunte a que responden revueltas y convierte al punto que fue dialéctica de la conciencia. Los apuntes que sirven de base a la lógica de la conciencia, que es un libro regularmente grande, se llaman La locura bipolar de los crepúsculos de izquierda, en México. Es muy, muy característico de lo que pasa es la locura. Bueno, convierte pues la verdadera conciencia en un verdadero tratado de pensamiento marxista sobre la enajenación, la trampa teórica en la que persisten el conocimiento positivo y universitario y el cerco ideológico que estas formas enajenadas del saber, pensamiento acríticamente reflexivo le llaman, trazan en torno de una izquierda que ha perdido el rumbo o es víctima de su locura biocular. Esta articulación también entre dialéctica, crítica negativa y revolución es asimismo el motivo por el que un guión cinematográfico, por ejemplo, el de la película La ilusión viaja el tranvía de Luis Buñuel, se convierte en una profunda reflexión sobre el tiempo, la ciudad, la existencia humana, sus problemas y la libertad. Enmarcado todo ello en el denso simbolismo que invoca un relato donde el falso determinismo por el que transcurre un tranvía se convierte en todo un viaje en favor de la libertad. Además se trata de un tranvía que está condenado a la condena, es decir, cuando los tranvías van a la condena porque ya los van a desmantelar. El tranvía no habla, no hace nada, es el vehículo de todo un montaje acerca de la libertad. No lo hace solo Revueltas, participa con él, en este caso, creo que Juan de la Cabada, trabajando un cuento que tampoco es de ellos, pero la película resulta realmente, y bueno, pero dirigida por Luis Buñuel, si la pueden ver un día, veanla. Bien. ¿Dónde está también la dialéctica de Revueltas? En la posibilidad de que a través de un ensayo histórico, histórico-político, el ensayo sobre un coletariado sin cabeza, un trabajo de índole política, vaya mucho más allá de las críticas a las prácticas del Partido Comunista Mexicano, y se convierte en una perspicaz reflexión histórico-filosófica sobre México, o una nueva lectura agudamente crítica de la Revolución Mexicana. Finalmente, esta impronta dialéctica propia del marxismo crítico, es la que le obliga a realizar un verdadero tour de force en torno a su novela Los Días Terrenales, cuya radicalidad crítica frente al dogmatismo y la deshumanización que sufren los héroes positivos que prescribe el realismo socialista, es ferozmente descalificada por quienes, desde la izquierda dogmática o la burocracia partidista, se arrogan el cuestionable derecho de pontificar lo que debe ser el arte o la literatura para conservar el aura de lo que desde su pobreza intelectual entiende por arte comunista o compromiso revolucionario. Como ustedes saben, Revueltas publicó Los Días Terrenales y después pintó la obra del cuadrante de la soledad en una perspectiva crítica del dogmatismo realmente profunda y aguda y, bueno, se desató la tormenta. Sus compañeros de armas en aquel entonces, la gente del Partido Popular, pero también sus excompañeros de armas del Partido Comunista, se lanzaron sobre él de manera feroz, de manera tal que alguien como el mismo Neruda dijo, pues Pepe se lo, ya lo perdimos, perdimos a Pepe, ¿por qué? Porque ya no es revolucional y ya ahora es existencialista. Bueno, por menores aparte, retiró la novela de la circulación, suspendió la puesta en escena del cuadrante de la soledad y se hizo su propio proceso de Moscú. He escrito algo sobre su día en los cuentos. Repuso los procesos de Moscú en su propia persona, pero esto es otra metáfora, otra imagen dialéctica de Revueltas. Bueno, como notable y casi única excepción de la ignorancia de la mala fe con la que habitualmente han sido abordadas las obras de Revueltas como pensador, el prólogo que en el ensayo, que para el ensayo de la ética de la conciencia escribía el marxista crítico francés Henri Leffert, representa uno de los escasos lugares en el que uno de sus más destacados pares intelectuales reconoce la importancia y la actualidad de su pensamiento teórico. Leffert, no hay que olvidarlo, hasta su expulsión definitiva del Partido Comunista Francés en 1558, había sido un consistente crítico del estalinismo y el dogmatismo, al grado de que su primera intervención importante, el materialismo dialéctico, publicado en 1939, provocó, como a menudo sucedían Revueltas, una amarga controversia en el seno de la organización, la que se recrudece con la publicación de ¿Qué es la dialéctica? escrita en colaboración con N. Gutermann. No sé cómo se llama Gutermann, nunca he encontrado su nombre, N. Gutermann. Bueno, el asunto es este. Esta obra, que es la dialéctica, es traducida al español por Rodrigo García Treviño, que es un compañero de las once revueltas. Ese es 39. Entonces, Revueltas conoce de primera manera que está escribiendo Leffert, acerca de la dialéctica en un tono absolutamente crítico, y que, obviamente, choca directamente con la versión estadounidista de la dialéctica. Ese señor, García Treviño, después se hizo priista y terminó como senador. Pero él tradujo del francés muchas obras que publicó la Editorial América, que era suya, pero que también publicó ediciones de su ente cultural, es decir, Enrique Navarro, en su colección de textos marxistas. Entonces, Revueltas conocía de primera mano, a través de las traducciones de García Treviño, muchas obras que traían apenas el marxismo a México. Bueno, estos son nuestros cosas. El hecho es que Leffert organiza su lectura crítica de Revueltas a través del señalamiento de una serie de notas que descubren en el marxista mexicano distintas cualidades, entre las que destaja tres. Dice, su profundidad, su relevancia y finalmente su originalidad. Esto con respecto a lo que Leffert encuentra en el texto de la Edética de la Conciencia, en contraste con la superficialidad, la poca relevancia y la poca originalidad de generar el marxismo latinoamericano, con sus honrosas excepciones, como ya sabemos. Pero lo importante quizás viene después. Es decir, Leffert descubre que los problemas filosóficos y estéticos que Revueltas aborda constituyen un núcleo, en el núcleo, un horizonte de aparición y expresión conocitiva que pretende eludir, burlar o finalmente superar jurídicamente el cerco teórico y ideológico del discurso burgués capitalista y del discurso estalinista. Porque su búsqueda, dice Leffert, no se detiene en la crítica de la condición fenoménica de la concepción burguesa del mundo, sino se dirige a la raíz, hacia el lugar proceso en el que se genera o capta el sentido de lo real y puede o no enunciarse su verdad. Relevancia, dice Leffert, porque en contra de la opinión generalizada, la reflexión de Revueltas no es la de un aficionado, sino la de un alguien que conoce y sobre todo, que aplica cuidadosamente los recursos teóricos y exclusivos con los que cuenta para generar y procurar un conocimiento y una comprensión de los fenómenos que investiga un árbol, lo que, a la vista de la actual recuperación filosófica política del marxista crítico, en adelante no podrá prescindir de las aportaciones de Revueltas. Originalidad, dice Leffert, porque Revueltas propone una oportuna discusión en torno a los problemas de la dialéctica y su articulación con la teoría, la literatura, la sociedad, la lucha de clases. Quizás controvertible, dice Perondas, ya que, en contra de la tradición y de la influencia del masismo-levinismo, en lugar de situar el fundamento de la dialéctica en el objeto, hace, como en su tiempo hicieron, Hegel y Marx, situar la busca, como si quieren buscar, vamos a Hegel y Marx, situarla en el sujeto. Pero, cuidado, se explica Leffert, es decir, Revueltas entiende y ejerce la dialéctica como un clásico. En todas partes, dice Leffert, hay relación conflictual entre el mismo y el otro. Esa relación esencial es suficiente para fundamentar la dialéctica porque la implica y la contiene. En cada sujeto van juntos, inseparablemente, la alteridad, la relación con el otro, la alteración que lo modifica, que lo pone en conflicto con sí mismo, con su propia identidad, y la enajenación que debe padecer o combatir, aceptar o rechazar. Con ello, concluye Leffert, su intento se inscribe al lado de búsquedas como la método donde lo adorna, lo dice explícitamente, y su dialéctica negativa, y por sólo ese hecho, le dice la misma reputación de los trabajos que van en ese sentido. Bien, sin embargo, creyó, más allá de lo que en su momento percibió a Leffert y que nadie peló, estamos en condiciones de afirmar que su dialéctica también constituye una armazón teórico-conceptual, el armazón teórico-conceptual de su obra literaria, histórica y estética en casi todas sus manifestaciones, ya que en más de un lugar su discurso igualmente se aproxima al desenvolvimiento teórico-espesivo de las llamadas imágenes dialécticas. Les voy a leer un par al final de Walter Reignamín, en quien, por razones que deberían ser objeto de un examen por menorizado y que autores como José Emilio Pacheco han logrado percibir con claridad, es posible encontrar un no tan insólito paralelismo con revueltas. Sería casi imposible inventariar el arsenal de fragmentos y desarrollos teóricos, históricos y literarios en los que la dialéctica tensa y resuelve críticamente el conjunto de la obra de revueltas. Solo en calidad demuestra que reclusimos un par de pasajes no de sus obras teóricas sino de dos novelas, una de ellas inconclusa, la otra inconclusa e inédita y la otra Lucías Terrenales, en los que podemos notar este, esta dialéctica del lado moridor como le llamó el lado escalante, pero es que de esta dialéctica secas, de esta dialéctica crítica de revueltas. Leo el primero, que los críticos confunden con con el existencialismo, pero si ustedes los los escuchan con atención, esto no es existencialismo, lo leo, su vida ya no era más que eso, ya no había nada más, ni recuerdos, ni amores, ni dinero, ni mujeres, ni peligros, ni desdichas, ni placeres, ni nostalgias, su vida era la muerte, había llegado a ese punto en el que la vida, en el que a la vida no le queda en el trayecto que le falta por recorrer, pero nada, absolutamente nada más que la muerte, así puede ser muy largo ese trayecto, ese trayecto está ya vacío, ninguna cosa puede ya suceder en él, aunque suceda, porque será una cosa en la muerte por muchísimo que dure, ya no es cosa de la vida, ya sucedió hace una enorme cantidad de tiempo, ahora le está sucediendo a un muerto, te sucede a ti, pero le sucede a un muerto, pero aún antes de que suceda como tal, la vida sin remedio se hace muerte, porque de lo contrario no habría muerte, y así tú mueres antes de morir y dejas de tener sucesos, tus sucesos ya no son tuyos sino de la muerte, has dejado de tener vínculos y tu conciencia entera es la nada, es decir, se hace conciencia de la nada, la nada se hace conciencia de ser nada por medio de ti que le ha dado a tu conciencia a la nada, para que se reconozca a sí misma como esa nada que es la muerte. Vamos a decirlo, esta novela la escriben en el 69 pero el apunte básico de la misma está escrito en el 38 o sea, es el desarrollo de unas ideas que ya en 1838 había juntado de vuelta. El otro fragmento tomado de los días terrenales dice, aquel muñón está hablando de un señor manco y tuerto dice, aquel muñón es una especie de contrasentido pero al mismo tiempo como si el contrasentido la negación fuese lo único verdadero. Porque Ventura así se llama el personaje porque Ventura parecía obedecer en efecto desde su misma esencia desde los cimientos de su alma a un congénito y espeso sentido de la negación. De aquí que ese vivo trozo de carne inteligente también pequeño e infranatural en el que el antebrazo se interrumpía y aquel ojo ciego y sucio esperan con sus señas de identidad así que aquí yo corté el párrafo aquí y la reflexión bueno pero habla de quizás tan solo por eso es decir por estos elementos contradictorios quizás tan solo por eso los campesinos le siguieran con su fe honda y sumisa y no desde luego por todo lo ajeno y exterior a él su valor inverosímil la tradición de sus hazañas que por su parte llegado el momento los campesinos serían capaces de repetir también sino por lo que le era propio e indispensable sus mutilaciones el ojo muerto el unión vivo que lo evalaban a las rotas efigias de los viejos ídolos de los viejos dioses sus ordenadores y vigilantes desde la sombra del tiempo Ventura era un dios lo que estos y cientos de textos más muestran de manera plena no es otra cosa que esa forma de aprehensión y expresión de la realidad que Bárcet Reñámin llamó imagen dialéctica es decir una forma de aprehensión y expresión con los cintiva habilitada para articular el pasado y el presente en una figura única pero además una figura especialmente hábil para entrelazar en esa armazón espacio-temporal lo muerto y lo vivo lo terrenal y lo espiritual lo mental y lo complejo lo natural y lo humano lo abstracto y lo concreto una expresión propiamente totalizadora que reencanta al mundo que reconoce la fuerza de la voluntad humana y que obtiene su legitimidad en una operación de reterritorialización que no puede desplegarse en otro campo que no sea el de nuestra propia historia que no puede ser que no puede ser que no puede ser que no puede ser